Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Centenares de catrachos que viajarán al mundial no quieren contagiarse de la fiebre amarilla y en los últimos días cerca de 800 ya se vacunaron contra la enfermedad en el centro de salud Alonso Soazo A diario pues yo estoy vacunando 70, 50, 60 viajeros diarios ¿Hasta ahora ya vamos cuantos? Pues hasta la fecha actual tenemos más de 700 vacunados ¿Y la vacuna qué? Estamos vacunando con la fiebre amarilla porque son países endémicos Brasil es un país endémico que tiene que ir preparada la persona con la fiebre amarilla Entre los vacunados figuran diputados, funcionarios del gobierno, políticos, la familia presidencial, periodistas y aficionados Pero algunos aunque tienen todo planificado para viajar y apoyar a la selección en Brasil Dicen que la última palabra la tiene el todopoderoso Pues estamos en espera de confirmaciones todavía para estas cosas pero estamos esperando a ver que dice Dios ¿Ya vacunado? Pues sí, vacunarme ya me vacuné pero que vayamos todavía no estamos confirmados La vacuna que actualmente aplica de forma gratuita la Secretaría de Salud es contra la fiebre amarilla y el sarampión La fiebre amarilla es una enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti Se presenta en África y Suramérica Contagia a más de 200 mil personas cada año y mata a 30 mil de ellas en poblaciones no vacunadas La persona que se va así no más, sin vacunarse El problema es cuando venga a Honduras no entra, se queda en cuarentena ya Intrusión girada por la Organización Mundial de la Salud Donde hay ciertas áreas que tienen que estar vacunados contra la fibra amarilla En esta área, por ejemplo, en Brasil es uno de los países que está puesto en los países que tienen que tener esta vacuna para poder viajar Pero vacunados o no, la fiebre del fútbol contagia a los hondureños De la selección lo grito, lo emociono, se me enchina la piel de toda mi selección, sí Migración espera que a partir de este sábado comience el éxodo de aficionados hondureños a Brasil La fiebre del fútbol contagia a miles de hondureños Sin embargo, muchos hondureños que viajarán al país sudamericano no quieren contagiarse de la fiebre amarilla Por eso desde ya se han vacunado contra esa enfermedad en el Centro de Salud Alonso Suazo Mario Holanda, Telenoticias